Música Vamos a hacer unas galletitas de baililla en forma de huevo y que cree, eso lo decidí el día de ayer y no tengo cortador de huevo que vamos a hacer, muy fácil cartoncito y una forma de huevo así de esta manera, ahorita lo voy a cortar para que se vea lo que hicimos, ok pero primero vamos a hacer la masa, voy a empezar por acremar mantequilla con azúcar y eso es opcional, comprar la vaina de vainilla tenerla en la casa la podemos comprar si la quiere poner, póngala si no, no, no importa y voy a bajar todas estas semillitas que son millones de semillitas la vainilla es el perfume de la repostería que México dio a conocer al mundo entonces toda la vainilla toda la vainilla que hay hasta en Madagascar hay buena vainilla y es de Papantla es de Papantla, exacto Papantla, México ¿te acuerdas del año pasado que tuvimos la oportunidad de ir a Elgazana? sí, fuimos qué maravilla, ¿verdad? qué bueno ¿te puedo regalar esto, corazón? sí, mi niña, ya me lo llevo ya, por favor también el cuchillito no, el cuchillito no no, perdón y voy a bajar nuevamente la mezcla ponga mucha tensión porque me voy a ir un poquito rápida porque tengo que hacer un betún muy rico que le va a encantar voy a agregar el huevo ¿uno? uno voy a agregar la vainilla y voy a mezclar y a mi harina le voy a poner una pizca de sal y polvo de hornear muy bien y al corazón voy a aumentar un poco la velocidad y voy a bajar nuevamente las paredes la mezcla de las paredes del bowl es que también hicimos unos en acetato pero no estuvo tan dura la mica entonces nos funcionó más el cartón ahí está ahí está ya ya estufado ya está y ahora voy a agregarle la harina gracias corazón voy a esperar a que se haga una masa ya que la tengo hecha la voy a extender y voy a formar un disco como el que tengo yo aquí el que tengo yo aquí ya ahorita vamos a ver lo que van a hacer van a ver lo que van a hacer aquí ya lo tengo ya lista eso eso quieta quieta Neronas quieta ahí está ya y miren que buena masa tenemos yo hago primero una bolita y luego voy a amasar y voy a hacer un disco de aproximadamente unos 6 milímetros de ancho para hacer mis galletas ok y lo voy a refrigerar por 30 minutos tiene mantequilla digo tiene aceite entonces es muy importante tenerlo ya listo muy bien ahora esto ahora esto nos lo voy a tirar por supuesto aquí lo ponemos aquí lo voy a poner adentro y yo ya tengo una masa hecha por supuesto gracias corazón y la tengo ya refrigerada pero voy a hacer un betún para mi betún cuando vamos a usar claras voy a integrar aire y necesitamos el globo este es el globo y se me está ahí está tengo jugo de limón y azúcar glas y mientras que esto se está batiendo voy a venir acá a mi masa y les decía yo que fue que con cartón hicimos un huevito un cortador no lo tengo con el cortador entonces lo que hago es dibujarlo en la masa en la masa congelada que está refrigerada y luego con un cuchillito con este bondador que tenemos aquí empiezo a partirlo sacar mi galleta que bonito y es una forma para que las señoras no me digan ay es que no tengo el molde es que no pude porque todo en la reportería algunas cosas las podemos salvar aquí ya tengo otro y hasta del tamaño que quieran si lo quieren más chiquito exactamente lo divertido es tener de diferentes tamaños aquí tengo uno chiquito también ya listo ah muy bien ¿no? y me gusta la idea de que podamos hacerlo esto usted lo haga hágalo con cuidado con sus hijos y ya ya me fue aquí mal pero no importa no ahí está ahí está yo la puedo sacar y aquí ya a mano le puedo ir dando la forma ¿no? y ya quedó y ya quedó y luego esta masa que van haciendo los recortes no la tire por supuesto que no la tire vuelve nuevamente a amasar y estamos listos ¿cómo va esto? ya está casi listo cuando tenga picos duros en el perdón cuando esté haciendo esta espuma voy a agregar tantito jugo de limón y ahí la voy a dejar batir hasta que tenga picos duros en cuanto tenga picos firmes o duros como si se dice voy a agregar el azúcar gras poco a poco y yo aquí ya tengo un royal icing así se llama este royal icing hecho y holgazada voy a hacer esto y yo aquí ya por supuesto tengo unas galletas formadas y nuevamente les digo quise hacer todo esto muy artesanal ¿por qué? porque resulta que usted en su casa lo puede hacer para que no tenga excusa ahí está unos pequeños golpecitos y listo ahora vamos a ver el azul ¿te parece? órale el azul ya retiro esta masa mani si si quieres ya ya pusimos la muestra miren nada más nuestras claras van perfecto están empezando a obtener picos así que picos duros y voy a hacer otra galleta una chiquita para que usted vea ay esos colores son divinos para el niño y la niña completamente de primavera así es como bien dices y pascual de colores y pascual son así pastel vamos a esperar nada más a que endurezca y lo puede pintar del color que quiera ahora sí podemos ver que ya tiene picos duros mira nada más ahí están ya los picos y vamos a empezar a agregar azúcar glas poco a poco me pasé es una cuchara sí mani como no esto podría ser no esta mejor a una de esas vamos a agregar azúcar glas poco a poco les quiero decir que mi azúcar glas está cernida al cernir quitas aire mani al cernir quitas aire al cernir integramos ahí ah muy bien pero fíjate que el azúcar glas lo que necesitamos es que no tenga grumos porque si tiene grumos al usarlo con una por ejemplo en este caso con las bolsitas no va a pasar y este es el icing que todos queremos hacer para por ejemplo pegar las casitas de jengibre es como un pegamento delicioso un resistor perfecto y voy agregando poco a poco el azúcar glas ¿quién viene a ir caminando mi vida? mira no se vaya yo se vaya eso muy bien venlo ayudando aquí viene va a querer una galleta se la damos en el comercial no puede comer galletas los pingüinos no comen galletas comen pescado comen pescadito pero de postre una galleta de pescado una galleta de pescado eso estaría bien exactamente estamos muy contentos porque el día de hoy tenemos a los pingüinos de Madagascar esta excelente película y bueno me encanta esa canción de ¿cómo es la canción? eh eh hay que mover el bote ¿esa es su canción preferida de los pingüinos? sí muy bien muy bien me gusta y si tienen bote maniel si tienen si tienen mira el botecito el botecito que buena película es esta para los chavitos está por estrenarse ¿cuándo se estrena? ¿el día de hoy se estrena? todavía no sabemos ¿cuándo se estrena? ¿el día de hoy? no creo que no no sabemos todavía bien pero ahí viene ya la película que eso es lo mejor de todo y aquí están los pingüinos que es lo más importante todavía mira nada más pingüinos en primavera ¿cómo los ven ustedes? ¿andaban buscando andaban buscando el ártico? o el ártico ¿no? andaban buscando el ártico ¿verdad? andan viajando hasta que lleguen allá ah muy bien a Madagascar señor pingüino ¿me da permiso de pasar por favor? o bailamos hay que mover el bote hay que mover eso es el chiste de la cocina que cocinemos con una gran sonrisa y con un gran pingüino y con un gran pingüino que bueno está muy chistoso este de tener un pingüino ahí está estoy bajando el azúcar glas que tenemos y mire nada más lo poquito que se hizo el royal icing ¿eh? muy bien mire nada más ¿estamos listos? aquí entonces vamos a sacarlo lo ponemos en diferentes recipientes y los podemos pintar del color que usted quiera para hacer como en este caso ¿tú vas a pintarte un horado tú? sí mi niña ok y voy a agregar el resto del jugo de limón muy poquito poquito si lo veo muy si lo veo muy este seco le puedo agregar gotitas gotitas de limón nada más para darle cierta textura cierta así que cierta liquidez ¿a qué le hago mi niña? mira va a ser mejor con las tijeras porque yo le estoy acertando con un par aquí quédate tú pingüino no te muevas si no te vayas pingüinito no te vayas ve cómo voy a decorar ve cómo voy a decorar el gazana ¿tienes mucha hambre ya? ¿ya te quieres una grande? o una chiquita mira un huevito los pingüinos ponen huevos sí ¿verdad? ¿quieres una grandota? ahí voy ahí voy morada mire nada más el hoyito que le hizo el gazana no bueno el gazana nunca le atino nunca le atinas pero miren qué buen royal icing hicimos miren la consistencia que tiene está perfectamente hace picos ya está hace ese pico famosísimo que es como curvito eso significa que el icing está perfecto miren cómo se mantiene no se mueve y es lo que queremos nosotros para poder decorar todas las galletas que usted quiera ¿ok? ah mira ya aprendiste a hacerlo muy bien ahora si nos ha sido un corte comercial y más adelante vamos a preparar unos huevos endiablados además la chef Mariana Lugo ya está aquí con nosotros para preparar unos huevos reales y continuar con nosotros porque tengo pingüinos en primavera en primavera lo tenemos ¡bravo! a que mover el bote quiero mover el bote quiero mover el bote ¿qué tal nos quedó la receta? si quieres más te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites ¡bote! ¡bote! ¡bote!